¿Qué pasa? Mi chavalería, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi chavalería? Hoy estáis muy tranquilitos. Javi, ¿ya te han quitado el baneo del GTA? No, hoy... Bueno, no sé si nos va a dar tiempo ya, porque ya son las 7 de la tarde. Creo que hoy no nos va a dar tiempo de empezar, pero vamos a empezar la próxima vez que juegue en un nuevo servidor, ¿ok? Vamos a empezar nuestra aventura en una nueva ciudad, porque nos han expulsado de la que teníamos. Y bueno, deciros a todo el mundo, por si alguien todavía no lo sabe, que estoy subiendo los capítulos de mi GTA Roleplay con mi personaje Serafín en el canal Game Over. Lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Si no se me olvida, lo dejaré en la descripción. Señores, hay un tuit que me ha hecho bastante gracia, que ha subido mi are ayer, y es el siguiente. Como los angloparlantes lo están haciendo mucho, voy a lanzar la pregunta a la comunidad española. ¿Cuál ha sido la interacción, encuentro más mundano que habéis tenido con un famoso o influencer? A mí Josh Bond... Esto lo vi yo. Esto fue flipante, ¿eh? O sea, Josh Bond, ¿eh? El puto Josh Bond. Director de Bajo la misma estrella, me dijo que le gustaba mi mochila. Sí, en Twitter. Eso fue en Twitter y lo vi. Vamos a ver un poco lo que le contesta la gente, ¿ok? Porque he visto algunos tuits que son bastante divertidos. Y os voy a enseñar una carpeta que tengo, ¿vale? La carpeta es mucha basurita. De hecho, la voy a preparar aquí ya, un momento. Mientras os explico de lo que va, os voy a preparar aquí la carpeta. El otro día hice una cagada tremenda, tío. Creo que el destrozo no ha sido muy, muy, muy grande. Pero sí que he perdido muchas cosas. Y es que... Eliminé... Eliminé una carpeta que tenía aquí en el escritorio. O sea, como cambié de ordenador, estaba pasando todas las fotografías mías, familiares, que llevo guardando desde que tengo 13 años, ¿vale? Estoy en ello. Venga, Iván, coño. Joder. Creo que no he perdido mucho, porque creo que ya la mayoría las tenía ordenadas. O sea, recuperé un disco duro antiguo donde tenía un montón de carpetas y al recuperarlo, todas las fotos me aparecían desordenadas. Y entonces las tenía puestas en una carpeta, aquí en el escritorio, y las iba guardando a mi álbum de fotos poco a poco, en tiempos que iba teniendo, ¿vale? Pero creo que no he perdido mucho. Creo que no he perdido mucho. Eh... Ah, y lo que estoy viendo, lo que estoy viendo, lo que estoy viendo es que en algunas fotos, en algunas fotos se ve mi hija, pero bueno. Eh... No pondré esas fotos, ¿sabes? Las que sale mi hija, pues no las pondré. ¿Qué? Las que sale mi hija no las pongo, ya está. Es una pena, porque son buenas fotos, de hecho. Pero bueno, lo voy a poner en... De hecho, lo voy a poner más pequeño. A ver. Vista. Sí, lo voy a poner así para que no se le vea la cara a la niña y ya está. Os pongo en grande a las demás. Y luego tengo otra carpeta también, que es así, os la voy a enseñar. Que es de cuando yo estuve... O sea, os voy a enseñar toda la foto, porque a mí siempre me ha gustado... Yo siempre he sido un poco... Un poco mocito feliz, ¿ok? Y me ha gustado siempre mucho el ir a plató de televisión, hacerme fotos con famosos, ¿sabes? Pero vamos, cuando os digo con famosos, os digo de famosos en plan... Que a lo mejor algunos son concursantes de Gran Hermano, ¿vale? Mucha movida, mucha movida. Ahora os voy a enseñar. Vamos a ver primero lo de la gente. Primero vamos a ver la de la gente. Y luego os pongo la mía, ¿vale? Y voy a abrir también aquí una carpeta que tengo, que se llama Gran Hermano 14. Y fue de, bueno, de toda la movida esta cuando estuve allí en el programa, ¿vale? Me da un poco de cosa, ¿no? Porque es un poco vergonzoso eso y un poco de pérdida de dignidad. Pero bueno, ya sé que muchas veces os gustan los vídeos donde pierdo la dignidad, ¿no? Que por cierto, mi peor experiencia fue el verano pasado, cuando nos encontramos a Paula Echevarría en Marbella, que ya sabéis todos que es mi amor platónico, y me crucé con ella en un pasillo, no le pedí una foto porque iba con la familia comiendo, me metí en el baño del restaurante, porque iba a acompañar a mi hija al baño, y al salir, mientras Lorena me esperaba en el coche, Paula Echevarría salió y estuvo cinco minutos al lado de Lorena charlando allí con sus amigos, mientras que yo estaba dentro. Y Lorena, me enfadé con ella porque le dije, coño, párala, pídele una foto, pídele tú algo, de oye, mira qué pasa, Paula, que somos seguidores tuyos y tal, para que, es que, con que hubiera parado un segundo a saludarla, me hubiera dado tiempo a mí a salir y pedirle yo una foto. Estuve todo el directo con eso. Hombre, es que fue para cabrearme. Es que fue para divorciarme, ¿eh? Sinceramente. Fue para divorciarme. Por ahí tengo un vídeo que lo cuento en el canal secundario. Pero es que fue muy fuerte porque justo salgo yo del restaurante y ella se montaba en el coche y me dice, Lorena, mira, se está montando en el coche Paula Echevarría y se va. Y fue como, ¿a que te dejo aquí tirar, Lorena? O sea, ¿a que te dejo aquí tirar en el restaurante? Que además el restaurante estaba en las afueras de Marbella y no se podía volver andando. Es que fue para ver, sinceramente, fue para haberla dejado tirar ahí, ¿eh? A ver, vamos a ver las cosas que pone la gente, ¿no? Me hace mucha gracia algunos tweets que ha puesto la gente. Vamos a ver si los vuelvo a ver. Esta es la Rosalía, ¿no? La Rosalía. Aquí una persona que se encuentra a Messi en el hospital. Este es el de... El de Juego de Tronos, ¿no? Cuando le pregunté a GRR. ¿Cómo es? GRR, Marti. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? George... ¿George? ¿Martin? ¿Cómo era el nombre? George R.R. Martin. Hostia, qué crack, ¿no? Me encontré a Cepeda en un escaparate. ¡Ah! Hostia, qué foto más random, ¿no? Nunca he visto a nadie pedir una foto así de random. Mira, Santiago Segura. Me encontré con Martin Sheen en el McDonald's. ¿Quién es Martin Sheen? ¿Sabéis qué es lo que me pasa a mí? Que veo tantas películas todas las noches que en muchas ocasiones ya, cuando las veo, ni me acuerdo luego de... del nombre de los actores ni de los títulos de la película, ni nada. Ah, sí, ya sé quién es, hombre, por supuesto. En la Gran Vía. Estaba tan pancho. No reconocí absolutamente a nadie. Le saludé y estuvimos charlando un rato. Me hace muchas gracias este hilo porque luego la gente comenta. Pues yo me encontré a Santiago Segura, ¿no? Jugué a Gengar y a adivinar personajes con Thor y John Russo. Mira, esto aquí en Sevilla, tío. En Sevilla grabaron mucho de Juego de Tronos, ¿no? Mira, Daenerys. Ah, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra personaje. Qué pena cuando moría ella, ¿eh? Billy Englis. Englis, no. Billy Englis. Siempre le digo Billy Englis. El spoiler, bueno. A ver, chavales, coño, ¿quién no sabe el juego? Tremendo spoiler, pero, coño, vamos a ver. ¿Quién no ha visto Juego de Tronos ya? El que no lo haya visto ya, ¿por qué no lo quiere ver? ¿Ni lo va a ver? No me toquéis la polla. Ofrecía Gia Jones, Ingrid García Johnson. Un croissant relleno de cacao, pero me lo rechazó. Y contesta... Es que sí, es que los famosos contestan. Iba con ropa prestada. Mira, Ricky y Eddie. Me invitaron a un programa de mierda hace un par de años y el maquillaje tenía al lado a Carlos Bauter. Me dijo que admiraba a los youtubers y estuvimos un rato hablando de cómo es la tele por dentro. Y contesta a alguien, ¿no? Hacemos una foto con Ricky y Eddie, ¿no? Reconocí a Ted Kennedy en el exterior del Greenland. Mr. Kennedy se acercó a echarle con él. Lady Gaga me sigue. Puigdemont. Hay mucha gente, he visto a mucha gente en este hilo que sube fotos con Puigdemont. Puigdemont. Mira, Boris. Hace 12 años volví empanadísimo de ver a un amigo que estaba de Erasmus, demasiada fiesta, y me crucé con Boris en Baraja. Con tostados sin ella estarían buenísimos y por eso el saludo. Love, Boris. Qué grande, Boris, ¿eh? Qué simpático. Ah, Kiko Rivera. Otro que... Kiko Rivera me encanta, ¿eh, tío? Kiko Rivera me encanta. Hay mucha gente que lo critica y a mí me encanta. Hostia, Lewis. Cuando salgo a aplaudir a las 8 y me encuentro a Quintorra. Qué bueno, ¿no? Hostia, ¿y tienes a Quintorra de vecino y no lo sabes? O sea, no sabes que... está llegando mucho hate. ¿Por qué? Por lo de Juego de Tronos. ¡Iros al carajo! O sea, mira, me toca mucho la polla. Me toca mucho la polla. Me toca mucho la polla el bienquedismo y el postureo de la gente. ¡Oh! Me has spoileado Juego de Tronos. Pero que... Vamos a ver. Si estamos en... O sea, no sé ni en el mes que estamos. El tiempo que llevamos encerrado, ¿no? Si estamos casi a finales de mayo de 2020, el que no haya visto Juego de Tronos, es porque no lo va a ver ya. No me toquéis los cojones que os gusta mucho el postureo de... ¡Ay! Me has spoileado esto justo cuando lo estaba viendo. Toma para ustedes. Pues jodeis. Si os lo he spoileado, os jodeis. Es que... Es que... Me da mucho coraje, ¿eh? Me da mucho coraje, ¿eh, tío? La gente con el postureo. Que no vais a ver la serie. Ah, mira, este me hace mucha gracia. Se encuentra a Ibai Ullano y se hace esta foto. O sea... ¿Por qué te haces esta foto? Y me hace mucha gracia porque hay alguien que le pone esto, ¿no? Y es que es tal cual. O sea, ¿quién se hace una foto con alguien así? ¡Qué incómodo para Ibai! ¡Claro! Es que tiene que estar súper incómodo. ¡Qué incómodo para Ibai Ullano! McEllen. Justin Bieber me siguió en Twitter. Oye, pero es que Justin Bieber sigue a un montón de gente. ¿Tú te has hecho fotos con fans? A mí me han pedido fotos. A ver, yo no considero fan porque yo no me considero famoso ni nada por el estilo. Me han pedido fotos por gente que me apreciará y que... ¡A que os hago otro spoiler! ¿Cómo me sigáis tocando los cojones con Juego de Tronos? ¿A que os digo el final? Ya está, ¿eh? Con las tonterías, ¿eh? A que... A ver, ¿alguna peli nueva? ¿A que os hago un spoiler de alguna peli nueva? ¿Y se os van a acabar las tonterías? Me hacéis perder el hilo de este directo tan interesante que estoy teniendo. Vi al papa y le dije ¡Uu! ¡Hostia! Fui a comprar el pan y en mi portal estaba Paspadilla. Oye, pero en tu portal... ¿Pero qué haces Paspadilla en tu portal sentada en una silla? O sea, esta silla... Yo cuando voy al pueblo de mi abuela por la noche salen a la puerta de las calles... O sea, porque las calles de los pueblos ni pasan coches ni nada. No sé por qué haya falto ni nada. Y se sientan todas las señoras ahí en silla. O sea, tú... Tú vives en un pueblo, ¿no? Vives en un pueblo y Paspadilla se sentó allí porque estaba estando allí la tarde. A mí me cae muy bien Paspadilla también. Hay mucha gente que me cae bien, ¿eh? Para que veáis que siempre... Claro, ¿qué sabéis que es lo que pasa? Que yo hago vídeos de la gente que me cae mal. En la mayoría de ocasiones. Algunas veces hago vídeos de gente que me cae bien. Pero claro, es que la gente que me cae bien no me da contenido para criticarles, ¿no? Leticia Sabate. ¡Ay, a Kion! Mira, pues a Kion yo lo vi en persona. Yo he visto en persona a Kion a Auronplay y a su novia porque... porque fui a... a los shows. No, esto. No a los shows de Auronplay y Wismichu sino al que hacía Auronplay con Kion aquí en Sevilla. Me tomé una copa con Sky Ferreira. Antonio Bandera mira en el Málaga. Becky G. Abraham Mateo Cheto Ponen a Cheto ahí como si fuera... Es que es lo que os digo o sea para mí youtubers famosos son youtubers de muchísimos millones de seguidores, ¿no? Ahí Danizar me ha seguido. A mí me... En la otra cuenta de Twitter sí que me seguían famosos, tío. Me seguían presentadores de televisión cantantes y no tengo ni idea de por qué. Pero ahora en la cuenta nueva no... No sé quiénes me siguen. Ahora vamos a echar un vistazo. Pero nada que ver. Mira, otra vez aquí en Sevilla los de Juego de Tronos. Vamos a ver estos también. Coño, se ha movido. Estaba dando una vuelta por el Dream Beach y me encontré a Wawr. Que no tengo ni puta de quién es. Este momento... Esta es la... Sara Montiel, ¿no? Yo le vendí una línea de móvil a ahí Danizar. Pero... ¿Por teléfono? Telefónicamente o en persona. A ver, es que los famosos también tienen que salir a comprar y esas cosas como la gente normal. O sea, cualquiera se puede hacer famoso por cualquier cosa, ¿no? Willy Red, Digimario... Mira, Rosalía. Me creía que era una chica que se había hecho una foto con Mafia en TV. ¿Tú compras, Javi? Bueno, yo no. Yo en realidad no. Me paro. A ver si encuentro un chico que se hacía una foto con Auron y With Michui y era buena, pero no es este, no es este. ¿Esto qué es? Cuando era super fan de AuronPlay fui a su show y le pediría a Kion una diadema de princesita que tenía para la foto por las coñas. Ayuso me tocó el hombro. Es que hay muchos famosos que ponen aquí la gente que yo no sé que yo no sé quiénes son. Serenda me preguntó por qué coño llevaba a un tío en cartón. Ay, no había encontrado uno que había cuando mi fan Dani Martínez me pidió comida. Hay uno que ha sido buenísimo, tío. Me hice una foto grupal en un evento sin tener ni puta idea ni de dónde estaba y años más tarde una amiga descubrió que en ella salía Rosalía. A ver. Ah. Si son famosos todos, ¿no? Este... Este no es... ¿Cómo se llamaba este? ¿Este cómo se llamaba? Que salen muchas cuentas de Instagram. Hostia, qué fuerte. La mía era si una foto con este. John Beef. ¿Y esta no es la present... Esta no es una de las presentadoras de Cámbiame? Eh... Claro. ¿Dónde veo a Miare? Miare está aquí. Esta también es famosa. ¿Cuál es la Rosalía? ¿Esta o esta? Ja, 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 ja. ¿Cuál es la tal Eferview? Pero es que a mí me suenan las caras de todos. A mí me suenan las caras de todos. A mí me suenan las caras de todos. ¿Reconocéis a algún famoso más? La de Blanco. Pues... Esto es un evento. Pues no lo sé, porque fíjate tú que por la forma que tiene el pelo y eso, yo diría que por esta época era la época en que yo me hablaba con ella. Yo diría. Eduardo Inda. Melendi. Yo también tengo una foto con Melendi. Ahora me imagino que saldrá cuando os enseñe las mías. que bueno. Hablo Chaffer. Rajoy. Oh, que bueno. Oye, ¿cómo está Dani Rovira? Hace poco salió que tenía cáncer en las noticias. Qué lástima, tío. Con lo divertido que es y lo bonachón que se le ve, ¿no? Ay, no voy a encontrar el que quiero, coño. Y por el motivo que encontré el tuyo, además. Este es otro que me hace. Muchas gracias. Me cae muy bien. Omar Monte. No voy a encontrar el que quiero. No voy a encontrar No voy a encontrar el que quiero. con esta. Pero no lo tengo subido ya. Yo hice un vídeo con Alba Stripper. ¿Alguien se acuerda de Alba Stripper? El compa. El compa. El compa. ¿Qué haces aquí, compadre? ¿Qué haces aquí? A la verga. ¿Estás acordado? ¿Has encontrado el móvil y te has vuelto a meter en You Know? ¿Has encontrado el teléfono y ya te has vuelto a meter en You Know? Dos estrellas, compa. Qué vergüenza, compa. Dos estrellas, compa. Compa, uno siempre se acuerda de los amigos. Un abrazo enorme te mando. Te mando un abrazo enorme y espero verte más por aquí, ¿eh? No sé por qué has desaparecido. Es que ya no entraba You Know y ya nos apoyaba. Ya, hombre, te lo he dicho de broma, pero no es por los likes, tío, pero no sé, a ver si me hablas por WhatsApp y me cuentas qué es lo que te ha pasado. Se te echa de menos, tío. Estuve hablando el otro día con Pepe. No sé si te ha pasado algo o lo que sea, pero espero verte más. Solo entré porque voy a saludar a una amiga que está en un concurso para la Casa de Papel. Vale, tío, pues espero que vuelvas algún día. Te mando un abrazo enorme, tío. Checo. Si ha pasado algo importante lo que sea, cuéntame por WhatsApp. ¿Os acordáis de Checo, tío? Claro que sí, al ratito te cuento bien qué pasó. Un abrazo enorme y muchas gracias por los likes, por cierto. Muchas gracias, tío. Dayo. Es que hay gente que pone gente que no... Aitana, Dayo. Es que hay gente que pone gente que no son famosa. Pasaré a saludar muy seguido. Te tomo la palabra, eh, Checo. Grande, Checo, ¿cómo salvo la noche de los 10 millones? Hostia, no me he acordado de eso, sí, qué bueno. Checo, te tomo la palabra, espero verte más por aquí. Por lo menos a saludar. Bueno, qué coño, a saludar, pa' quedarte, hombre. Que vuelvas, Checo, que vuelvas. Quiero que vuelvas. El que se haya metido contigo, me lo dices y lo arreglamos. A madrazos. Lo arreglamos a madrazos. ¿Me entiendes? Luego me cuentas cuál es la movida y lo arreglamos a madrazos. Para que vuelvas. Que yo no, no es lo mismo sin ti. A que os encanta cuando hablo en mexicano. Lo que pasa es que lo mismo cuando hablo en mexicano, lo mismo hablo en mexicano que hablo en argentino que en uruguayo, ¿sabes? Porque no conozco las expresiones. Le di la mano a Will Smith. Ah, yo tengo un tío que vio a Will Smith hace poco. Porque tengo un tío que guarda espalda y fue... Ay, qué bueno Mario Baker hizo. Coño, pero es que estoy pasando ya rápido porque quiero ver el que me hizo gracia antes de cortar con el directo, tío. Quiero ver el que me hace gracia para... Ah, mira. El de uno más uno son siete. Oye, venga ya. Lulogio, eh. Qué grande Lulogio. Gonzalo Montoya. Yo conozco a Gonzalo Montoya, vive cerca de mí. Pero lo conozco de antes de gran hermano. Seguramente también aparezcan por ahí fotos mías con él ahora, sí. O sea, yo lo conozco. Pero lo conozco de... Joder, no voy a encontrar el que quería ver, tío. Y si pongo aquí Auronplay... No sale. Habrá borrado el chaval el tuit, tío. Lo vi porque... A ver, si pongo Inmichu. Ya por cabezonería, ¿no? Y si pongo camiseta... Que no. A ver, y si pongo VTuber, que creo que... Creo que lo vi porque VTuber le había dado like. Ay, no me voy a poder meter los likes. No. En fin, la vida, chiques. Os voy a enseñar mi... Mi carpeta de fotos con famosos, ¿vale? Os voy a enseñar mi carpeta de fotos con famosos, ¿vale? Es un nivelazo, ¿eh? A ver. Esta hermosita, ok. Esta es una de gran hermano... Esta es una de gran hermano que me gustaba mucho. En plan, que me caía muy bien y eso. Era mi favorita de la edición. Esta edición la ganó Pepe Flores. Pepe Flores, pero... Pero me hubiera gustado que la ganara ella. Pepe Flores no me disgustaba, pero me gustaba más ella, ¿no? Y esto era porque alguien me avisó de que estaba en algún sitio de Sevilla y fuimos a verla y estaba con esta que se llama Cindy, que es otra chica de la misma edición de Gran Hermano. Fijaros qué canijo, qué repeinado. O sea, qué canijo, qué repeinado y qué luz de... Javi, ¿le puedo pedir un favor? Si no hay mucha molestia, tú puedes pedir lo que quieras. Siempre. Ya sabes que este es tu canal. Dime. ¿A quién hay que echarle un cable? No, los buenos tiempos nada. O sea, estos no son buenos tiempos para nada. O sea, estoy aquí con una cara de mierda. Javi el canijo, claro. Es que muchas veces se preguntáis por qué me llaman a mí el canijo y a mí todos mis amigos me conocen como el canijo aquí en el barrio. El Javi el canijo. No, no tengo 18 años. De hecho, aquí, esto es Gran Hermano. Se pueden regalar una compartida a Mami Andy en la casa de papel. Se le agradecería. Ahora mismo vamos. Mami Andy. Chavales, vamos a hacerle el favor a mi amigo Che con un segundo. A ver, Mami Andy. Vamos a pasarnos un segundo por Mami Andy que está la número 2 en You Know. ¿Ok? Y solamente necesita una compartida. Me paso un segundito. Mira el de la guitarra. Cállate mejor, ¿eh? Cállate, por favor. ¿Dónde se compartía, tío? Que diga, Tele te invita a la casa de papel. Ah, es que no me sale en directo. Ah, esa sí me gusta, esa sí me gusta. Ahí va. Tercel, te invita a ver el directo. No me sale en directo. A ver. ¿No? ¿Os sale en directo a ustedes, Mami Andy? ¿A ustedes os sale? Ok, pues a mí no me sale porque estoy en directo yo, claro. Hacerme el favor, pasaros y darle una compartida, porfa. Poned ya todos los que le habéis dado a la compartida. Poned ya en el chat. Todos los que le habéis dado a la compartida. Ya. Ok, yo también. A ver, lo he intentado la última vez. No me deja a mí meterme. Bueno, pues nada, para que cierre yo el directo me meto y le comparto yo. ¿Vale? Checo. De momento todos mis seguidores han ido a darle. Ok. Vamos a seguir con la pérdida de mi dignidad, ¿no? O sea, esta cara, ¿qué? Aquí pesaba yo 60 kilos, ahora peso 80, ¿eh? Ahora peso 80 porque he perdido, he llegado a pesar ahora con la medicación, con los corticoides, he llegado a pesar 87 kilos, ¿eh? 89. Ahora he bajado un poco de peso, se ve que... Javi, mira tus me gustas en Twitter, por favor. Voy. ¿Qué pasa? Que lo tengo en... Que lo tengo en mis me gustas a lo mejor, ¿no? Vale, vale. Soy muy hábiles, ¿eh? Este es, este es, este era así, mira. Con 18 años era fan de Auron y With Me Too. Fui a un meet and greet después de comprarme algo de ropa y quería estrenarla para la foto. Esto es una cosa que cualquiera nos ha pasado, o sea, a cualquiera hemos cogido que hemos ido a algún sitio importante donde nos vamos a una foto o un viaje o, oye, a algún meet and greet, ¿por qué no? Y te compras una ropa para salir en la foto y resulta ser que te dejas la pegatina de las tallas, tío. ¿Cómo te puedes dejar la pegatina de las tallas tanto tiempo? O sea, toda la cola, todo el tiempo. Yo creo que Auron Play seguro que se dio cuenta y se lo cayó. Fijaros lo que os digo. Bueno, en fin, es que encima es que estoy delgado, no me queda bien nada de ropa y no me pongo un peinado que me quede bien, ¿sabes? Y bueno, vamos a darle gracia que aquí tenía los aparatos puestos y me estaba arreglando los dientes porque antes de esto tenía los dientes que a mí, ya lo he dicho, ya os he enseñado fotos de cuando yo era cani. O sea, a mí los dientes no me crecieron, a mí los dientes me los tiraron de lejos. Toma, a mí yo los dientes pum pum, donde caiga, ¿sabes? Te ves alto, eso sí. Bueno, sí que soy alto, también las chicas son bajitas, ¿eh? También las chicas son bajitas, pero qué feo. Esto fue maravilloso. Esto fue maravilloso, tío. Tenía que haber compartido esto yo en el tweet este, ¿no? En el hilo ese de los famosos, ¿no? Esto no se da cuenta de qué. Se le ve muy fresco aquí a mi pana, a mi pana mocito. No sé por qué fue esto. De verdad. No tengo ni idea de por qué fue esto. Esto fue de repente, me levanté una mañana y tenía interacciones en Twitter, ¿vale? Este es mi Twitter anterior, ya lo sabéis. Y me pone gracias por tu apoyo. Sí, la gente de fuera de España no sabréis quién es, pero los de España sí sabéis quién es de sobra, ¿no? O sea, mocito feliz en algún momento de su vida tomó la decisión de coger una cartulina blanca o un folio. Bueno, esto es una cartulina blanca porque es más grande que un folio. Y saludarme. Por algún motivo, ¿vale? En este momento yo no era youtuber ni nada. Era un simple mortal. A ver, ahora venían dos fotos, ¿vale? Que no os puedo poner porque sale mi niña, que ya sabéis que no enseña a mis hijos públicamente, ¿no? Y son fotos con María Parrado. María Parrado me seguía en Twitter y he perdido su follow, tío. He perdido su follow. Porque en el Twitter nuevo ya no me va a seguir, ¿no? Y María Parrado, ¿sabéis quién es, no? Una cantante muy linda que canta la canción de Moana, ¿vale? Pues aquí estaba yo paseando con mi hija por el centro y resulta ser que a mí la chiquilla siempre me ha gustado mucho como canta y me ha parecido muy simpática y tal y resulta ser que estaba firmando discos. Entonces aproveché y entramos y compré el disco y aprovechamos y nos firmamos y ella me me siguió a los pocos días me siguió en Twitter. Me siguió en Twitter, no sé por qué. Creo que no era youtuber yo en aquella época todavía. Esto está... También era mi amor platónico Natalia. A ver, en realidad mi amor platónico toda la vida fue Natalia, ¿vale? Pero después es que se adelantó Paula Echevarría y mira, lo siento Natalia. Y esto fue que saliendo yo del trabajo esto fue muy fuerte, ¿eh? O sea, saliendo yo del trabajo o sea, pero yo, yo vamos, yo Natalia toda mi adolescencia, ¿eh? Y saliendo del trabajo veo un tuit de Natalia yo trabajaba en una fábrica, ¿vale? En una fábrica donde se fabricaban palets y resulta ser que el plató de Juan y Medio estaba al lado. Estaba al lado de mi trabajo. Y resulta ser que veo un tuit de Natalia que dice estoy llegando al plató de Juan y Medio porque hoy voy a grabar aquí. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Y fui para allá, aparco mi coche, tío, fui a llegar, aparco mi coche y ver que ella llegaba con el coche y la vi y me hice este par de fotillos, ¿no? Este plan de fotillos, este par de fotillos, ¿no? No sé ustedes qué pensáis pero yo la veo un poco incómoda, ¿no? En esta foto, ¿no? aquí, qué pena, que no puedo mostrar Estas fotos Esta si os la puedo enseñar Porque no se ve la niña Mira, porque está la niña de espalda Con Belén Esteban Con Belén Esteban Sí En mi barrio En mi barrio Que vino a mi barrio A inaugurar una tienda de móviles Aquí estoy yo Es que no sé por qué Cogía a la niña en brazos Creo que fue ella Sí, es Belén Esteban La que tiene que coger a la niña Claro O sea Es que cogió a la niña Y por eso sale a la niña en la foto A ver un momento Que estoy viendo estas fotos en pequeño Para ver que no salga ningún Ningún familiar ni nada, ¿vale? Vale, hasta la del único A ver Esto es ¿Os acordáis que el otro día Hablamos de la posada de las ánimas? Que era una fiesta Que habían invitado a Windy Gear Que era una fiesta A la que invitaron a Windy Gear Que le llegó un email Y le ponía La fiesta es en la posada de las ánimas En la calle de la gasca No sé qué Pues esto es en la posada de las ánimas Era un sitio Yo estaba Yo no sé por qué estaba en Madrid Estaba de viaje con Lorena Y fuimos a la posada Y claro Allí iban todos los de gran hermano Y todo eso cuando terminan las galas Y entonces pues este era Este era un gran hermano De famosos De estos Lo ves David de la casa de tu vida Que creo que con David Y con Vanessa Me sigo en En Facebook Este es Gerardo De gran hermano Así claro Estuvimos aquí fumando un cigarrito Y demás Este es de la casa de tu vida Pero no me acuerdo Como se llama Madre mía Madre 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 mía Madre mía Madre mía Madre mía Sabes quién es No es Chiqui Chiqui Martí De la casa De la casa de tu vida De crónicas marcianas Que fue a gran hermano El reencuentro Esta era de Ay cómo se llama esto La joya de la corona A Sara La que ganó la joya de la corona Son reality de aquí De Mira Lore La pobre La pobre Este es Rubén Qué bueno estuvo El gran hermano de Rubén Qué bueno estuvo El gran hermano de Rubén Os acordáis de Rubén y Chari Chari me sigue en to... Hostia 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 Os lo he dicho eh Que había épocas peores Hostia Chari me sigue en todas las redes Porque hemos hablado mucho Y esta es Cata Isa Que también Esta es Cata Es del gran hermano de Chari ¿Vale? Ahí en su bar ¿No? Esta foto que nos pongo en grande Es porque Porque es una foto De un tío mío ¿Vale? Con el rey Con el rey Juan Carlos No sé por qué Esto es Yo en una firma de De disco Ya no la escucho tanto Pero Hubo una época Que me dio muy fuerte Por Malú Me gustaban muchísimo Sus canciones Y esto fue porque Me compré el disco de Malú ¿No? Y fui a la firma ¿No? ¿Y qué es lo que pasó? Porque Porque cuando llegó mi momento De hacerme la foto con ella Ella hizo esto O sea La foto es maravillosa ¿No? O sea Mi foto con Malú Yo creo que es de las mejores fotos Que un fan se puede hacer Con un famoso ¿No? Pero es que no entiendo ¿Por qué coño me ¿Por qué coño me repeinaba una vaca? No entiendo ¿Por qué coño me repeinaba una vaca? Vale Esto que vais a ver ahora Es Que estábamos Lorena y yo Paseando por Por Nervión ¿No? Un barrio de aquí de Sevilla Y de repente había muchos aleos En En el corte inglés Y es que estaba Jorge Javier Mira Y el otro El José Antonio León Y nada Y aquí vi a Jorge Javier No me hice una foto con él ni nada Pero bueno Se la hice de lejos ¿Vale? Y esto era Que estaba yo andando Por la calle Sierpe Estaba yo andando Por la calle Sierpe Y me Me encontré con Jesús Quintero Y estuvimos Fumando un cigarrito El de los ratones colorados ¿No? Sabéis quién es Jesús Quintero ¿No? De toda la vida Y esta foto Aquí Si Aquí tengo yo Pues 15 años 15 años Tengo yo aquí Gran hermano Uno Siempre me ha encantado Gran hermano Siempre me ha encantado Gran hermano Y Claro El gran hermano Uno Fue en 2000 En el año 2000 ¿No? Si no me equivoco Pues Yo nací en el 85 Aquí tenía yo 14 15 años 14 15 años Ahí estoy yo Con Ismael 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 Me sigue En mi Instagram Y todo ¿Se acuerdan de mí? Y me sigue En mi Instagram También O sea Casi todos Con los que me hago fotos O sea Casi todos los que os he enseñado Me siguen en Instagram Y todo el rollo Y ahora hay una carpeta A ver Lo voy a ver Bien pequeña Para ver si os la puedo enseñar Os la voy a enseñar Un poco Os la voy a enseñar un poco ¿Vale? Esto era Mira que guapa Esto era porque Yo tuve un Familiar político ¿Vale? Que Familiar político Porque es exnovio De mi hermana Que Entró en gran hermano ¿No? Y entonces pues me invitó Me invitó ahí A una gala Y estuve Este es el gran hermano El gran hermano 14 Que se llamaba 12 más 1 ¿No? No, no, no Ese era el 13 Que gilipollas Acabo de decir El gran hermano 14 Se llamaba 12 más 1 ¿Cómo se va a llamar 12 más 1? 12 más 1 es 13 Creo que era Gran hermano 14 Y entonces nos invitó A que fuéramos a ver Una gala Fue la primera vez Que yo fui a una gala De gran hermano Y yo estaba flipando ¿No? Mira aquí entrando En media C ¿No? Haciéndome fotos Con los carteles Aquí nada más que entré En el plató De gran hermano ¿No? Mira aquí Haciéndome una foto En el plató Súper feliz ¿No? Esta era la madre De una de las concursantes Aquí atrás Si os fijáis Que es el mismo plató Aquí atrás Si os fijáis Está el plató De mujeres y hombres Y viceversa O sea Si os dais cuenta Si os dais cuenta Mirad A ver si se puede ver En alguna imagen Coño Acabo de ver una en Acabo de ver una imagen Donde se veía Y ahora no la encuentro Mirad ¿Veis aquí En esta foto Esta especie de pared Así que parece Como cuadrados Restángulos así Imitando losas ¿Veis estos cuadrados De aquí? Pues si os dais cuenta Son estos ¿Lo veis? Y es que Los platós De televisión Se desmontan Y luego Montan otros Y así O sea No son tanto Como parecen En la tele Aquí estoy yo En el Mira a Fernando Fernando está hasta La polla de mí Que a ver que voy Siempre me está riñendo Oye tú no te puedes ver No sales más No sé qué Yo estoy aquí En el plató De Gran Hermano Aquí con Chari ¿No? Y aquí Mercedes Milano Que era Era y será La presentadora Que debería haber estado En Gran Hermano Siempre 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 No es lo mismo Sin Mercedes Milano Y nada Mira aquí estoy yo También Aquí en el plató Sentado Esto es El programa Mira aquí está Mercedes Milano Que estuvo por aquí Preguntando las cosillas ¿No? Aquí estoy yo Mirando a Mercedes Milano Mientras que estaba presentando ¿No? Ah y no me veis Con el chat ¿No? Y nada Aquí estoy yo En Telecinco Y aquí con el ¿Cómo se llamaba ese? Pulpillo ¿No? Pulpillo Y tengo que tener Por ahí más fotos Sí Porque creo Recordar que tenía Fotos con Claro Me faltan más fotos Que tengo con Natalia Más fotos que tengo Con Melendi Hay más fotos Por ahí Pero No están aquí ahora No sé si las he perdido O estarán en otra carpeta Pero bueno Por lo menos he enseñado Gran parte De mis vergüenzas ¿No? Có ¿Alabes engañas? Cercaje los